Vamos a ver de la mano de Ruy López de Segura unos conceptos para principiantes. He seleccionado tres partidas de la base de datos, bueno, solo habían cuatro, las cuatro jugadas contra el mismo rival, no sé si era su amigo 8 o hasta enemigo, Giovanni Dacutri Leonardo, y bueno, fueron jugadas el 1570 más o menos en Roma y en Madrid. Yo supongo que como Ruy López era un fraile español, pues viajaba ahí a Roma a sus temas de trabajo y se echaban las partidillas con su amiguete de vez en cuando. Os colgaré por aquí una foto de cómo era, que he visto por internet, de cómo eran las partidas en la época, que me ha resultado bastante curioso. Y vamos al tablero, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos la primera partida, ya os digo, son conceptos muy sencillos para principiantes, para ayudar a mejorar nuestro juego. Ruy López jugaba con piezas blancas, jugó E4, E5 y caballo F3. Ya está preguntando al negro cómo va a defender ese peón, el peón D5, que si no, pues nos lo vamos a comer. Y ya sabéis que ahí puede defenderlo con D6, que sería entrando el afilidor, caballo C3. Pero aquí, bueno, aquí señor Giovanni quería darle emoción al tema. Y jugó F6, la defensa de Damiano, que no es muy recomendable. Y la primera enseñanza, lo que vamos a aprender de esta partida, ya os digo, en el 1500, ya nos enseña que, ojo con la diagonal H5-E8. Ojo con esta diagonal, porque abriendo esta diagonal hay muchos temas. Está el mate del loco, hay trampas en la apertura holandesa, por ejemplo. Está el tema este de las secuencias estas de la defensa de Damiano. Entonces, conociendo ese motivo, esa debilidad en las casillas blancas, nos pueden surgir luego ideas en nuestras partidas. Aquí ya existe el sacrificio temático, bueno, sacrificio llamado de alguna manera. Caballo por E5, que en teoría está montando un caballo por un peón. Pero bueno, el caballo es incomestible porque simplemente le das paso a la dama. Y hay un drama. Dama H5, jaque. El negro tiene dos jugadas. G6, pero entonces viene dama por E5 y estamos recuperando material. Ya estamos ganando material y ganando la partida. Porque está el hacke, bueno, la amenaza doble, capturando en E5. Estamos dando hacke al rey y a la vez recuperamos material. Ya sabéis que la táctica es súper importante en nuestro nivel, nivel principiante. También podéis decir, bueno, pues tiene otra jugada, pues hago rey E7. Pero entonces viene dama por E5 igual y aquí hay un mate de carrerilla. Que creo que hay una partida en el reto 2000 de liches que tengo en el canal. Que se da justamente esta variante. Y es durísima, o sea... Y es... ya os digo, no es que te lo sepas ni que digas, no, es que has jugado la jugada del módulo. No, es que has estudiado este tipo de partidas clásicas donde había un jugador. Por eso es de la importancia de las partidas modelo. Porque había un jugador que era mucho, mucho más fuerte que el otro. Y entonces las ideas se podían plasmar en el tablero. Ahora los grandes maestros de ahora juegan... O sea, estas partidas las juegan en la mente, pero no las plasman en el tablero. Porque se contrarrestan unos a otros. Entonces para nosotros los principiantes no nos son tan útiles. Nos son más útiles ver estas partidas. Por ejemplo hay un... Hay un... No sé, ahí está el mate del loco también. Que es muy elemental, ¿vale? Caballo C3. Y ahora las negras juegan esta jugada catastrófica. Pero es el mismo concepto. Está diagonal, está débil. Y permite la dama... Entrar la dama en H5 con mate. Luego, ¿qué más? Os puedo enseñar algún ejemplo un pelín más complicado. A ver, con... Con D4, por ejemplo, en la defensa holandesa, que os lo he dicho antes. Y ahora existe la jugada alfil G5 luchando contra la idea de que van a colocar el caballo en F6. Pero puedes tentar al... Puedes tentar al negro a intentar desplazarte el alfil. ¿Vale? Entonces existe esta variante. Que si os fijáis, el negro ya ha pensado que va a capturar el alfil. ¿Vale? Va a capturar el alfil. Si os fijáis aquí, ahora con esta jugada se captura el alfil. Pero tenemos esta. Y ahora, ojo. No voy a poner las variantes que vienen. Puede aún insistir. O sea, es que ahora viene el tema de la diagonal. O sea, lo que quiero que veáis es la diagonal, que es mate. Y es el truquito de la diagonal. Aún puede existir el... El negro jugando H5. Porque puede pensar, bueno, ahora la torre defiende este... Pero existe alfil de 3. Y si la torre defiende, está el tema de la sobrecarga. Que es táctica. Táctica y conceptos. Ahora estamos aprendiendo los conceptos. Y la torre no puede defender a la vez la casilla G6 y el jaque. Por lo tanto, tiene que quedar y ahora viene el mate. Vale. Serían dos ejemplos. Uno de la holandesa, el mate del loco y la partida de Ruy López. Es más que evidente que hay que tener muchísimo cuidado con la diagonal H5-E8. Esta diagonal de aquí. Ojo, ojo con abrirla en las aperturas. ¿Vale? Vamos a ver la segunda partida. A ver qué tal. Hasta ahora. Ya tenemos por aquí la segunda partida. En esta partida vamos a prestar atención a las amenazas del rival. Muy importante tener en cuenta que jugamos contra otra persona. Y siempre hay que ver qué intenta hacer o qué quiere hacer. En este caso Ruy López. Lo estamos viendo en el tablero al revés. Jugaría con negras, pero bueno. No nos importa. Y su archienemigo Giovanni con blancas. 4-5. Caballo F3. Caballo C6. Muy bien hasta aquí. La apertura italiana. Esto es la apertura italiana. Más o menos. La apertura italiana. Y nos juegan C3. Que ya sabéis que tiene la idea de intentar las dos expansiones. Rupturas en D5. Sería el tema de C3. Y dama E7. Muy bien. Y aquí ya vamos a ver el primer concepto. Giovanni juega A4. ¿Y qué tiene que ver Ruy López? Ya sabéis que Ruy López juega con negras. Tiene que ver que con el movimiento muy simple y elemental. A5 no se encierra el alfil. O sea, no podemos seguir nuestro plan. Tenemos que estar pendientes de que nos va a ganar una pieza. Nos va a encerrar el alfil. Por ejemplo, si hacemos cualquier otra jugada. Caballo F6. Muy mala. Porque puedes pensar, ¿vale? Pues yo voy a capturar el peón D4 que no está protegido. Vale, muy bien. Pero entonces viene A5. ¿Y qué hace? El alfil ¿dónde va? No tiene casillas. Entonces, hay que estar. Ya os hablo del año 1500. O sea, Ruy López ya veía las amenazas del rival. Pues si él lo podía hacer hace 500 y pico de años, lo tenemos que poder hacer nosotros. Entonces, aquí jugó la jugada A7. O sea, A6 para darle un airecillo al alfil. Ahora si viene A5, que no vino. Si viene A5 ya tenemos esta casilla. Muy importante. Y vamos a volver a ver otra vez las amenazas del rival. Ahora Giovanni jugó alfil A3. ¿Qué amenaza alfil A3? Tenemos que preguntarnos. Vale, ha hecho alfil A3. ¿Qué seguimos con nuestro plan? ¿El plan de antes? Error. Otra vez error. ¿Por qué? Porque alfil A3 amenaza B5. B5 atacas con el peón el caballo. Y a la vez hay una descubierta. Es lo que os digo. Tenéis que conocer los patrones tácticos. Hay una descubierta amenazando a la dama. Por lo tanto, si defiendes, por ejemplo, con D6. Ya no existe la amenaza a la dama. Pero entonces cae el caballo. Y estás totalmente perdido. Entonces aquí, en esta posición. El negro, o sea, Ruy López. Que era un jugador muy bueno. O sea, yo creo que es el mejor de la época. Jugó D6. Y ya no hay amenaza. Ahora si viene B5. Simplemente o mueves el caballo. O puedes capturar. Después de la captura. Puedes hacer muchas cosas. Pero ya no hay ninguna amenaza seria. Entonces la segunda partida nos enseña las amenazas del rival. Ojo con las amenazas del rival. Estar siempre pendiente de qué quiere hacer nuestro rival. Espero que sea facilito de entender. Y vamos con la tercera partida. En la tercera partida vamos a ver la importancia de la táctica. Y sobre todo, es una partida modelo. Ya os digo. Porque Ruy López, en este caso con Blancas. Era mucho, mucho más fuerte. Bueno, en esta partida fue mucho, mucho más fuerte que su rival Giovanni. Y bueno, empezaron E4, E5 y F4 entrando en el Gambito de Rey. Ya sabéis que en aquella época, bueno, hasta creo que... Bueno, hasta casi la actualidad se está jugando Gambito de Rey muchas veces. Y alfil C4. Alfil C4 ya mira el punto F7. Que es el punto más vulnerable de la posición negra. Eso también es importante saberlo. El punto F7 y el punto F2 suelen ser los puntos más vulnerables. Y suelen, por eso, por ejemplo, en la apertura italiana se coloca el alfil en C4 mirando a F7. En el Gambito de Rey también, alfil C4 mirando F7. Porque luego hay truquitos y... Bueno, se fueron desarrollando. Y como concepto, ya empezamos a... Un jugador fuerte de ahora se da cuenta de que alfil G4 no clava nada. Porque simplemente el alfil no está defendido. Entonces pueden empezar a verse motivos tácticos. Aquí ya se te puede ocurrir la jugada alfil por F7. Pero es un error. Porque después de alfil por F7, Rey por F7. Si sacrificas el caballo, pierdes demasiado material. Y si haces caballo G5... Bueno, ahora se me ha ido el ratón. Pero mira, lo vamos a ver en el tablero más visual. Alfil por F7. Y a caballo G5 existe Dama por G5. Y se te cae aquí la posición. Porque no puedes recapturar el alfil. No puedes recapturar el alfil. Y si tomas la dama, cae tu dama. Y si contáis ahora piezas, tenemos 4 piezas y el negro tiene 5. Por lo tanto, la variante no ha servido. Pero Ruy López, lo que os quiero decir... Ruy López, ya os digo, en el año 1600... Vio esta secuencia... Y vio en la buena jugada F por E5 primero. F por E5 y no se puede capturar el peón de 5. Porque si lo capturas, ahora sí que funciona. Porque ahora en vez de venir por G5... Venimos por E5. Y hay un jaque doble. O sea, hay un jaque y un ataque doble. Recuperando la pieza. Giovanni ha tocado la dama. Bueno, ciertamente bien. Pero se deja aquí un jaque tremendo. Y Ruy López lo ve. Otra vez Ruy López, mucho más fuerte que el rival. Tapa. Y aquí se tiene que ver una secuencia. Si queréis parar el vídeo y lo veis por vosotros mismos. Hay una secuencia que acaba de destruir la posición. Que es dama C8. Dama D8. Aquí se podía pensar, ¿vale? Capturo otro peón. Pero hay que saber cuándo parar de capturar. Cuándo parar de... De... De comerte piezas. Y... Y cuándo saber cuándo hay que poner la partida. En una posición... O sea, en una situación tranquila. Y ganarla simplemente por... Por posición. Aquí existe la secuencia. Dama por D8. Y cuando toma el rey viene el doblete. Otra vez la táctica. Doblete. Ganamos otra calidad. Y ya es demasiado material. Y aquí las negras abandonaron. Espero que os haya gustado la explicación. Ya os digo. Intento hacerlo súper sencillo y súper rápido. La primera partida hemos visto la diagonal H5-E8. Ojo con esa diagonal. Ya veis los diferentes truquitos que hay. Luego en la segunda partida hemos visto el tema de las amenazas del rival. Ya veis que hay que pensar siempre qué quiere hacer el rival contra nosotros. Intentar primero, si hay una amenaza, intentar parar la amenaza y luego seguir nuestro plan. Y en la tercera partida el tema de la táctica. O sea, la táctica es clave y básica en nivel principiante. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.